¿Dónde nos vamos? ¡Nos vamos a India! Ya estamos en Turquía, son las 4 en Turquía, entonces creo que en Londres son laguna. Tenemos 4 horas de escala y después cogemos el vuelo hacia India. ¿Esto es el Parlamento? No, no. Este es el Ministerio de Defensa. Este es el Ministerio de Defensa. Este es el Ministerio del Ministerio de Finanzas. El Ministerio del Presidente. Dentro del Presidente de la Liga, 365 euros. ¡Hola! Estamos en el Red Fort, el Fuerte Rojo de Delhi. Y nada, estamos aquí visitando. Hace muchísimo calor, pero bueno, está bien. Es muy bonito, pero la verdad es que no está muy cuidado. Está bastante dejado. Pero bueno, vale la pena abrirlo. ¡Te lo dije! Estoy comentando a Marti que me he traído ropa súper inadecuada, rollo... Esta camiseta tan bonita y tan sexy. Bueno, es una camiseta normal, pero es que aquí, o sea... Soy el centro de atención yendo tapada del cuello hasta medio brazo y luego todas las piernas. Si me pongo una camiseta de tirantes, ¿qué va a pasar? Si es que hoy tenía un chico al lado al metro y yo no lo quería mirar porque... No. Y Marti dice que me estaba mirando cada dos segundos así. Y Marti me lo dijo antes de irnos. Que la gente no llevaba shorts, que no llevaba tirantes. Y yo, sí, sí, lo que quieras. Yo me voy a llevar esto, unos shorts... Y ya está. ¿Por qué no le hice caso? Si siempre tienes razón. Y ahora no tengo ropa. Hola, estamos en Jutub Mirar. Este complejo arqueológico de Delhi. Y nada, hemos llegado hasta aquí con el metro y después andando. Y la verdad que muy bien. El primer día nos perdimos mucho con el metro, pero ahora ya más o menos controlamos. Y nada, tercer día en Delhi. Una ciudad muy intensa, pero de momento nos está gustando. Y estamos contentos de haber escogido estar aquí tres días. Estamos aquí arriba, que ya hemos subido. Es una águila. Y hay águilas. La verdad es que la vista es una pasada. Estamos en los Jardines de Lodi. Una de las extensiones de terreno verdes más grandes de Delhi. Y en él se encuentran cuatro edificios conocidos, tres de ellos. Tumbas. Y por ejemplo, aquí tenemos una. Hay muchos perros sueltos por toda la ciudad. Aquí no nos han cobrado entrada. Se agradece. Después de pagar entrada está por mear. Y no es coña. Pues la tumba que acabamos de ver es esta. Y nada, continuamos el paseo. Vamos llegando al segundo de los edificios. Bada Gumbat Moski. Una mezquita. Todos estos edificios datan aproximadamente de 1400-1500. Edificio 1 y edificio 2. Aquí hace mucho más calor. Estamos en otro de los sitios que hay que ver en Delhi. Es la tumba de Humayun. Y solo para que veáis un poco lo de los tickets. Que es un poco indignante. Vale. Ticket para domésticos, 30 rupias. Ticket para extranjeros, 500 rupias. O sea, que no me parece mal, pero es un poco abusador. Hanuman o Humayun. Que no es Hunaman. Hanuman. Ticket para mana. Entonces que va a estar aquí. mindset para ti. Ticket para un stimo. Tengo que ir a una vez. T me este file del estudio. Tengo que ira a una vez. Tengo que ira a un maestro. Tengo que ira a una vez. ¿Cómo frutar en India? Normalmente seguimos a un local, si lo hay, pero no hay. A ver. Vamos a partir local ya. Partir local. Bueno, ¿qué? Un poquito de decisión. Hay que echarle huevos al asunto. Hay que echarle huevos, pero... Si no, aquí no se pasa. Joder, que nada más me sudo los amigos. Ah, de la manera, ¿eh? Un minuto, después un local. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Ahora. Nosotros lo seguimos tranquilamente. Y un minuto después, hemos cruzado. Y ahora, a cruzar otra vez. Ya estamos en la estación. Me estoy muriendo, tengo mucho sueño. Y nada, tenemos que esperar como media hora hasta que llegue el tren. No, 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 no. Ojalá. Pues quita, ¿verdad, no? No, vamos a ir, pues... ¿Verdad... No, vamos a ir. No, vamos a ir. Sí, vamos a ir. Y ahora, vamos a ir. No, vamos a ir, ah... Sí, vamos a ir. Hola, estamos en un café con vistas a la Casa de los Vientos o Hawa Mahal y nada, pues estamos aquí que nos vamos a tomar un poco tranquilamente y con las vistas. Hemos entrado al museo de la ciudad, al City Palace, y la verdad es que para nosotros nos esperamos un poco más. Y este pues simplemente hemos decidido verlo desde fuera y aquí se está súper bien. Vamos a verlo de cerca, estamos un poco a contraluz, pero ahí está el conocido Palacio de los Vientos, donde las esposas del Maharaja se escondían, no se las podía ver y ellas se observaban a la calle. Y nada, como podéis ver el tráfico es bastante loco, pero bueno, está bien. Y aquí, a diferencia de Delhi, hay un montón de puestecitos para turistas. La verdad es que en Delhi no habíamos visto casi ninguno. Por ahí atrás, muy pequeñito, se ve el Fuerte de Amher. Haipur no es el oasis de tranquilidad que pensábamos que iba a ser. Estamos en el impresionante Fuerte de Amher, y aquí vienen los elefantes que suben a los turistas. Son enormes. Los turistas van subiendo tranquilamente en su elefante. No sé yo si los tratan muy bien. Estos bichos tienen que comer unos 300 kilos de comida al día. 300. ¿Les darán suficiente? Después del Fuerte de Amher, nos hemos venido al Fuerte de Jaiqar, y no está tan bien cuidado ni conservado como el de Amher. Pero bueno, cuando sigues andando, sigues andando, y llegas hasta el final, pues es bonito. ¿Qué tal, Martí? Mucha calor. Después de comer, hemos venido a ver el Templo de los Monos, que es bastante famoso aquí en Haipur. Y bueno, ya habíamos leído en un par de blogs que normalmente los conductores de tuk-tuk suelen hacerte la putada de dejarte al otro lado. O sea, está la entrada del templo, el templo, una montaña y el otro lado, que es el que está cerca de la ciudad. Pues pensábamos que este no lo iba a hacer y obviamente lo ha hecho y ya lo sabíamos cuando nos hemos bajado, pero bueno, da igual. Y nada, pues que esto a veces te supera, que son las 3 de la tarde, después de comer y te pones a subir una montaña, subirla hasta arriba y después bajarla para llegar a un templo lleno de mierda, pero mierda, mierda, mierda. Que huele, que huele a mierda, sucio, medio destruido. Muy mal conservado. Muy mal conservado. Es un sitio que podría ser precioso, pero está fatal. Y sí, hay monos, pero dan más miedo que otra cosa. O sea, no dan miedo, pero obviamente no quieres que te salten encima ni te roben cosas. Mira, aquí hay uno. Que no nos lo ve la GoPro. Está tranquilito. Y nada, ahora ya estamos de vuelta. Con la botella de agua en la mano. Y nada, a subir la montaña hasta arriba y a bajarla otra vez. Namaste. Buenos días. Estamos en el tren de camino a Graf. Y nada, nos han traído ir a comida. Y nada, nos han traído ir a comida. Como podéis ver allí detrás. Y no podemos tener más potra porque hoy es el día World Heritage Day. Y todos los monumentos son gratis en India. Así que nos hemos ahorrado mil rupias cada uno. Ayer no estuvimos que quedar en el hotel por una indigestión del viajero. O digestión muy rápida del viajero. Da igual. Ya lo tenemos delante. La verdad es que... Impresiona. Aunque yo no soy muy de impresionarme como el delante. Es tan blanco y tan grande. Todo el mundo quiere hacerse la foto perfecta. Vamos esperando a nuestro tren de... Es muy rápido. Va con retraso. Estamos en Rijikesh. Después de pasar... No sé, ocho horas en un tren. Después hemos cogido un bus. Y acabamos de llegar a la estación y estamos rodeados de montaña. Dele, 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 dele. Así que nada, vamos a buscar en nuestro hotel. Y son las cinco y media de mañana. Si descansamos algo... No sé. Ya hemos estado paseando por la zona más yogi del Rishikesh. Que es entre los dos puentes. El Ram Jula y el Oxman Jula, creo. Y nada. Ahora hemos parado a comer en un sitio súper chulo. Que se llama Little Buddha Cafe. Y esto es otra historia. O sea, esto es... El paraíso comparado con el Triángulo Dorado. Mucho. Mucho. Sigue siendo un poco... Sigue siendo india. Pero es mucho más tranquilo. La verdad que lo necesitábamos un poco. Ha sido durillo. Bueno, se ve ya solamente por el restaurante, ¿no? Sí. O sea, esto es súper occidental. Está lleno de turistas y... Se nota. La gente bañándose en el río. También hacen rafting. Y los Himalayas. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a unas cascadas que están aquí cerca. Y también llegamos a la ciudad. Hemos llegado a una de las cascadas de Lissipage que se llama Nair Waterpool. Y bueno, la verdad es que está bien para escaparse un poco del ambiente de la ciudad. Ha costado bastante llegar hasta aquí porque no lo he encontrado muy bien. Pero bueno, ha valido la pena. ¿Qué ha sido eso, Martín? Una experiencia en autobús que lleva de un pueblo al otro, básicamente. Para volver de las cascadas hemos cogido el autobús este, bueno, medio de casualidad. Y nada, nos ha costado 15 rupias a cada uno, lo que antes hemos andado una hora por la carretera. En fin, una experiencia. Martín tocaba con la cabeza al techo. Yo pensaba que me iba a caer, madre mía. Pero bueno, ha sido divertido y ya estamos de vuelta en Rishikesh. Esto es una estación de tren India. Muy tranquilita, por cierto, porque es pequeña. La gente se trae sus cosas y duerme en el suelo esperando a que llegue el tren. Bueno, hay gente que ni se trae sus cosas, que se tiran en el suelo directamente. ¡Gracias!